Con motivo a celebrar el Día Nacional y la Independencia de nuestro país, les hago llegar un extensivo saludo para todos los peruanos, para nuestros compatriotas que dejaron nuestro país y se encuentran en el exterior. Todos están invitados y son bienvenidos a conocer las diversas riquezas de nuestra tierra, nuestra gente, cultura, tradición, historia y sin lugar a duda la exquisita gastronomía que conquista al mundo entero. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Enviarles un fraterno abrazo en este año de bicentenario de independencia de nuestro país. Felices Fiestas Patrias les desea Emprende Perú. Dicen que nuestro Perú es tierra bendecida por las diversas riquezas y su gente. Que nuestro Perú es tierra de razas, sabores y colores. Que nuestro optimismo supera la adversidad y la creatividad a la necesidad. No existen los platos sino las tradiciones. No existen vendedores sino emprendedores. Recordémosle al mundo que somos más que un producto y un monumento. Recordémosle que detrás de cada sudor de peruanos emprendedores hay dos manos y un corazón gritando a todo pulmón que somos Perú. No interesa si estás dentro o fuera, porque donde hay un peruano hay todo un país. Cree en el Perú. Cree en nuestra gente. Cree en ti. Seamos grandes siempre. Hagamos de nuestro esfuerzo el primer paso para salir adelante. Hoy todos somos uno solo. Y seámoslo siempre. Hoy somos Emprende Perú. Somos Perú. País de emprendedores. Felices Fiestas Patrias Perú. Eprende Perú. La Comida. La Comida. La Comida. ら a Prende Perú. Gracias por ver el video